Primeras palabras del político opositor venezolano Leopoldo López tras ser liberado por un grupo de militares leales a Juan Guaidó del arresto domiciliario que sufría desde hace cinco años. Cuando se firma el indulto, ese indulto fue acatado y yo fui liberado por las fuerzas militares en la madrugada del día de hoy. ¿Cuál es el apoyo de la comunidad internacional para el día de hoy en el caso de la usurpación? En el interior del país el estatus que yo le planteo a los venezolanos es que salgan a las calles. Nosotros sí hemos recibido información de lo que está ocurriendo en distintas unidades militares que está la mayoría de los hombres y mujeres de uniforme están conscientes de que tiene que haber un cambio en Venezuela y les hacemos ese llamado a todos para que se sumen a este proceso, un proceso de unificación de la fuerza armada con el pueblo venezolano. Muchas gracias.